¡Qué placer recibirla! Está con nosotros Mariana Marquín, Hierbas en Casa. Hola, Betucito. Me encanta estar contigo. A mí también. Y felicitaciones por el éxito de este segmento. Ay, muchas gracias. Pues la gente te lo debe decir en el... Sí, pero ¿sabes qué me dicen? Que te adoran, que te aman, que... Bueno, yo también. Muchas gracias. La verdad, la verdad que todo el mundo... Yo lo sé y lo agradezco. Si toda la gente que va a la arboristería y dice, te vi con Petu, lo amo, lo adoro... Mira, bueno, muchas gracias. Se deshacen en halagos para ti. Muchas gracias. Doña Rosa, don Pepe, miopía, hipermetropía, problemas en la vista. Exacto. Lo habíamos pedido. Hoy Mariana nos da una solución. Siempre hay que visitar al oftalmólogo, al especialista. Por supuesto. Pero esto, las hierbas siempre vienen bien. Sí, y además, Petu, estas hierbas que vamos a tratar hoy... Sí. ...están aprobadas por la Comisión de Oftalmología, por ejemplo, en España. Y se usan mucho y son plantas muy seguras que están inscriptas. En la Organización Mundial de la Salud, en la farmacopea, digamos, del mundo. Así que son plantas seguras. Impecable. Por supuesto, siempre hay que consultar al médico, ni qué hablar. Bueno, tenemos muchos problemas. Bueno, ¿con qué empezamos? Empecemos. A ver. Mirá qué bonito. ¿Sabés qué es esto? Sí. Ufrasia. Se llama Ufrasia oficinalis. Te quiero decir que Irmita, de acá, de portería, del canal, no sabe qué bien que está con la Ufrasia. ¿Mirá? Sí. Me dijo que hacía muchos años que no estaba tan bien con algo y esta plantita. Mariana, ¿para qué sirve? Bueno, mirá, la Ufrasia es una planta increíble que, ¿sabés qué? Sí. ¿Sabés qué le habían dicho? Habían dicho como que la forma de la hoja y todo podía remitir un poco a los ojos rojos o a los ojos irritados y por eso la asociaron con esto. Claro. Los antiguos, ¿no? Sí, sí. La Ufrasia oficinalis, que como verás, tiene apellido de abuelengo, porque es una planta topísima, porque está inscripta y muy usada. Con cogote. Tiene cogote. Esta es una planta que sirve. Si tenés blefaritis, si tenés conjuntivitis, si tenés problemas de visión, si tenés visión borrosa, si tenés cualquier irritación en la vista, si tenés, ¿sabés para qué también sirve? Bueno, cuando uno tiene problemas de visión nocturna, para focalizar, para mejorar, para limpiar la vista, la Ufrasia. Atentí, porque esto... El celular, claro, claro. Ahora igual les voy a mostrar una planta también que es muy impresionante y va relacionado con lo que decís vos. ¿Viste? Bueno, pero la Ufrasia la podemos tanto tomar en infusión, como hacerla lavaje de ojitos, con presas, ¿verdad? Por supuesto hay que colarla muy bien y nos hacemos lavados y todo lo demás y vamos a estar muy bien. En inglés la planta se llama Eye Bright, ojo brillante. Ojo brillante. ¿Verdad? Entonces, alusiona lo que la planta puede hacer por nuestra vista. Bien. Y esta es una planta muy recomendada, incluso la recomiendan los hostalmólogos, muchos hostalmólogos la recomiendan, así que no hay ningún problema. Impecable. Así que acá tenemos esta. Bueno, y ahí con todas las cuestioncitas, florcitas, todo. Ahora viene esta que es muy conocida, que siempre decimos que es como una navaja suiza, ¿te acordás? Ah, sí, sí, es verdad. Porque empezás a sacar cosas. Sirve para todo. Sirve para todo. Mirá qué lindo ahí el chantén. Un chantén. Un plántago, ¿viste? Este, un plántago mayor. Es una planta que tiene esa característica que crece así como roseta contra el suelo y sirve para muchísimas cosas. En este caso es la planta por excelencia para los alergenos, para el polen, ¿viste? Cuando ahora viene la primavera y la gente se irrita por los plátanos, por estas cosas, por todo lo demás. Vivimos protestando por eso. Sí, mi mamá adoraba igual los plátanos. ¿La pelusa? Sí, en realidad amaba la planta, pero bueno, es para otro día. Acá lo que sí les vamos a decir es que el chantén tomado en infusión tiene cuatro antibióticos naturales, incluyendo la canamicina y que podemos usar para hacer lavajes de nuestros ojitos, igual que con la eufrasia, sirve también para las conjuntivitis, para todos los problemas alérgicos, para toda la irritabilidad, el famoso ojo pegado de algunas personas, sobre todo mayores. Cuando te despertás de mañana. Ah, y está con todos los ojos así, lagañosos. Te haces un tecito de esto, lo tenés preparado y te limpias y haces una muy buena limpieza de tu vista con esta planta fabulosa. Impecable, impecable. Bueno, ¿qué tenemos acá? Arándano, el arándano, claro. Esta, esta les voy a decir, es una planta, pero increíble, te voy a contar. Tengo clientes, que yo después subí los estudios y todo, que lograron revertir procesos de miopía. Así como tú lo oyes. Porque esta es una planta que trabaja con los capilares sanguíneos, ¿entendés? Sí. Cómo llega y cómo se fluidifica la sangre hasta tu retina. Entonces, mejora muchísimo la visión, ayuda a descansar la vista, a que veas, a que puedas focalizar y sobre todo la visión de lejos. Te voy a decir que mi marido, marido Andresito, vos sabés que es periodista, trabaja muchísimas horas con la computadora, con esto, con lo otro, esto que vos decías, del celular y todo lo demás. Empezó a tomar arándanos y dos semanas después, él mismo me dijo, estoy mucho mejor de la vista. Veo mejor, no me canso, veo mejor de lejos. Así que es una planta fabulosa. Esta es en infusión. En infusión y sin contraindicaciones, Petru. Esta es una planta que podemos tomar mucho tiempo, que no hay ningún problema y es absolutamente fabulosa. La podemos poner abajo del mate, antes de la yerba. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y tomarla y es fabulosa. Pero si no, hacemos tecito, mejoramos fabulosamente nuestros ojos. Acordá que los arándanos también son para los riñones, para depurar, para la diabetes. Antioxidantes. Muy bien, Petru. Es una mega planta. Claro. Pero en este caso en particular de esta columna de hoy, la verdad que es espectacular para esto. Impecable. Podemos ponerla entre las estrellas. Viste que ven él. Es una de las estrellas. ¿Verdad? Y comparte estrellazgo con esta otra. A ver, vamos a ver cómo se llama. Ya la trajimos, Petru. Ay, el grosel. Pará. Yo lo tengo para el pelo. Sí, claro, para el pelo. Pero qué pasa, el grosillero negro, ¿sabés lo que hace? Revierte maculopatía. Eso es algo jorobado. La maculopatía es el endurecimiento del nervio óptico, ¿verdad? Que pierde cierta como elasticidad. Y bueno, esta es una planta que ha ayudado mucho a la gente a detener el proceso y a que la gente tenga que usar de pronto, tienen que usar muchas gotitas y muchas cosas y de pronto después no tienen que usar tantas y logran mejorar. Y la verdad que es una planta fabulosa. Como todas las plantas que tienen vallas, que son vallas, por ejemplo, los arándanos también podemos comer las vallas. Tiene gran cantidad de vitamina C, de vitamina E. Entonces, la hace espectacular para la visión. Impecable. Así que mirá, te crece el pelo y a su vez te ayuda con la vista. Es una planta medio panacea esta, Petru. ¿Qué significa para los amigos? Que sirve para muchísimas cosas. En esta planta ayuda a adelgazar, limpia los riñones. Es para vos, te la traigo para vos. Tres kilos. Ayuda a adelgazar, mejora los riñones, purifica la sangre, para el pelito, para los ojitos. Qué bárbaro. Quedamos fabulosos. Y esta, ¿cómo la tenemos que hacer? Petrucito, la tenemos que hervir. Porque es durita. Claro, eso es... Se hierve. Una cucharada, medio litro de agua, tres minutos. Y después la podemos usar un poquito para tomar y un poquito para lavar, ya sea la cabecita o los ojos en este caso. Pero son plantas fabulosas para nuestra salud ocular que nos acompañan. Y, ay, te voy a decir, se usa muchísimo para los efectos de los lentes de contacto. ¿Viste la gente que tiene cuando se sacan los lentes de contacto y se sienten como irritados? Sí. Entonces tenés el agüita, te lavas y reducís ese problema también. Ya, tenés ese problema. Pero brillante. Bueno, ahí los amigos quieren saber cómo me comunico con Mariana o dónde tengo que ir. Dale, contame. Muy bien, mirá, tenemos un WhatsApp que contestamos siempre de noche y nos puede hacer todas las consultas que quieran. ¿Hasta qué hora? A la noche nada. Cuando lleguemos del canal a veces tenemos un montón. Sí, pero digo, a la noche... A la noche contesto todo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Buárbaro. 094-251-784. Ahí está en base de pantalla. Estamos también en Yahuarón 1510, en Uruguay Paisán Lugo. Ahora me voy por ahí desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Bien. Y las redes son Herbo Mariana Aguilera en Instagram y en Facebook Herbo Nistería Mariana Aguilera, que ahí también nos pueden seguir y preguntar. Próximo tema. Sí. A ver, vamos a ver. Nos va a encantar ese tema. Sí, a ver, atención, vos Rosa y don Pepe para que le pueda transmitir a doña Rosa o a quien quiera. Sí, democratizamos la información. Me parece perfecto. Que es lo más importante, ¿verdad? Para que llegue a todas las personas. Ahí está. Vamos a hablar de los efectos, de las consecuencias y todo lo más que trae la menopausia. Perfecto. Y vamos a hablar en realidad de todas las plantas que son, en verdad, para el aparato geniturinario de la mujer. A aquellas que nos acompañan desde que menstruamos, empezamos a menstruar, hasta que dejamos de menstruar. Y cómo podemos nosotros apoyarnos con las plantas. Pero te voy a decir que el doctor Alonso, Jorge Alonso, que le mandamos un beso, que es un crack. Sí, sí. Bueno, el doctor Alonso, que es un médico argentino, él me decía a mí, las asiáticas menstruan, dejan de menstruar y no sufren los embates que sufrimos nosotras. Porque ellas incorporan en sus dietas las plantas de las que vamos a hablar. Impecable. Desde que son muy chicas las incorporan en la comida, tecitos, en todo. Entonces, claro, el cuerpo está preparado. Claro, lógico. Y les voy a contar... Te preparás desde otro lado, desde otro punto. Eso yo tuve una ventaja ahí con mi mamá botánica. ¿Era? A los 40, cuando yo cumplí 40, me dijo, a partir de ahora vas a tomar tal y tal. Y mirá, te voy a decir, Petru, si te voy a cumplir 50 y no he sufrido todavía los embates. Pero va. Voy por ese camino, pero voy bien. No necesitas el abanico. No, señor. Ni los dolores de huesos, ni nada. Y nada de eso. Pero porque tomo plantitas. Impecable. En 15 días lo vas a contar. Ay, sí, te voy a enseñar, Petru. Yo también. Un placer, como siempre. Amigos, cerramos por acá con Mariana y nos vamos con Colo y con Eli, que están en el mostrador. Así que, vamos para ahí.